Y con ustedes, George Harris. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¡Ay, qué emoción! ¡Wow! Gracias por ese recibimiento caluroso. ¡Qué maravilla! Dios los bendiga, mi amor. Se los regrese en billete. En billete y en papeles. Que llegue a ese asilo pronto por amor al Señor. El asilo, el tepe, ese novio que por favor le pida matrimonio a esa muchacha. Mira Jefferson, estamos esperando que por favor le pidas el matrimonio para que nos dé el pasaporte azul. Yo siempre le digo a las muchachas de nuestra comunidad, mi amor, trata de buscar siempre. Aquí es difícil, yo lo sé, conseguir americano. Porque esto es lo más cercano que tenemos a Estados Unidos, esta ciudad. Esta ciudad está tomada. Aquí la gente da vuelta en U. Aquí esto es una locura. Ya los policías están aburridos, aburridos. Ya los policías ven la gente dando vuelta. Estoy mamá. O sea, cuando yo llegué aquí hace 12 años, la gente respetaba más la cosa. Era como más. Y uno veía patrulla y uno se cagaba a la patrulla, ¿no? Y todo el mundo ahí ponía sus manitos sobre el volante y bajaba la velocidad. Ahora no. Ahora no. ¡A más huevos! O sea, no hay respeto. La policía está mamada. De esta desastre, de esta locura. Aquí uno pone un pie en el rayado y aceleran. Para no darte paso. O sea, uno pone el pie en el rayado. Uno, pues como aquí no hay peatones. Aquí hay puro carro, 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 carro. Uno pone el pie y la gente... ¡Coño! Porque no dan paso. Porque tú sabes que la latinada es muy dura. No se sale el chip de la latinada. No se estirpa. Lo vamos a llevar hasta el final. Solamente no se va a poder traspasar a los hijos de ustedes. Porque los hijos de ustedes ya van a ser gringos. Van a ser Jefferson Pérez. Pero va a ser Jefferson. No pasa nada. El niño no va a ver novelas. Ni va a ver nada de lo que uno se crió. No va a ver a Lupita Ferrer llorando desde chiquito. No va a criarse con nada de ese drama que uno se crió. Que eso no era la novela y novela y novela. Aquí nadie de esos... Ninguno de esos niños se cría con novelas. Ni con cuentos de que nadie te va a querer. Mira, Johari, nadie te va a ganar el cariño del otro, Johari. Aquí no. Tú le dices a un niño de aquí, gánate el cariño. ¿Y para qué coño? Te dicen, what the fuck. No se enteran de un carajo. No se enteran de un carajo. La educación aquí es completamente distinta. Yo me acuerdo con los años 80. Uno lo educaban así con temor. A que la gente no te quisiera el rechazo. Vaya y salude. Salude. Y uno sigue uno. Para que no le metieran más. Porque a uno le daban por la cabeza. ¡Vaya y salude! Uno se... Mucho gusto. Yo me llamo Johari. Estoy a la orden para cualquier whisky. Yo le puedo servir. Le hago cualquier cambio de vaso. Aquí estamos. Un niño tú lo ves hoy entrando a una fiesta. Y no saluda ni a la madre. Carijitos ya. Hoy tienen... Primero... Además la mamá no quiere ni que ni hable. Agarra el iPad, mi amor. Depósitame tres cheques. Y cállate. Cállate que cuando hablas me aterrorizas. Claro, porque son completamente distintos a uno. Tienen otro chip. Tienen otra vaina. Tienen un internet. Tienen un wifi. Yo no sé. Estos carijitos tienen otra vaina. Nosotros éramos naif. Nosotros nos decían... ¡Viene el coco! ¡El coco! O sea, el coco... ¡Qué susto! Y uno se... Uno se imaginaba un coco. Detrás de uno. Y uno... ¡Coño! ¡La madre del coco! Te decían... ¡Va a venir el coco! ¡Y te va a llevar! Y uno... Como un bolsa. Como un imbécil. Uno se imaginaba un coco grande. ¿Será porque nosotros éramos del Caribe? Y nos asustaba un coco. Yo no sé cómo era. Imagínate que tú le digas a un niño hoy. Del Doral. Mira, ven acá. Si sigues así, va a venir el coco. Te dicen... ¡The coconut! ¡The coconut! Sí, el coco nos va a venir. Y te va a llevar... ¡Ay, bueno, no! ¡Ay, bueno, no! ¿Te quieren ir con el coco? Nosotros... Nosotros le teníamos miedo a un montón de cosas. Que si... El silbón. Y nosotros oíamos a ese señor silbando. Yo no sé de dónde coño. Pero uno... Y uno... ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! Y te decían... Ese señor mete a los niños en un saco y se los lleva. Y uno veía a un viejo en la calle. Y uno decía... ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡No puedes! Ya no puedes engañar a los niños hoy. Los niños vienen con otro peo. Con otro chip. Son contestatarios. Te dicen por qué razón, motivo. Uno le decía... Uno decía pero. Y te decían... ¡Sin pero! ¡Sin pero! Pero no puedo hablar. ¡No! Esto es una dictadura. ¡Sí! ¡Callado la boca! ¡No, coño! Que no se puede decir nada. Y uno se va para su cuarto. Y... ¡Libre a Dios! Que a ti se te fuese la puerta de ese cuarto. Porque estaba abierto el balcón y venteaba duro. Pues ¿sabes qué? Nosotros en Latinoamérica, para la gente que no sabe cómo es la vaina. En Latinoamérica no hay aire acondicionado. Porque nosotros tenemos corriente de aire. Aquí la corriente de aire no existe. Aquí las casas no tienen las ventanas de lado y lado, sino que las ventanas están todas en un mismo sitio. Entonces no corre el aire nunca en la puta vida. Y además aquí todo está enclausurado porque está con aire acondicionado. Aquí nunca se bate una puerta. O sea, uno nunca se va... ¡Pum! ¡Ay, Dios mío! Se le fue a Lourdes y se le fue la puerta. ¡Nunca! O sea, si uno oye un pum, corran por sus vidas. Porque es plomo y puede ser un enfrentamiento entre bandas. Si aquí no uno tiene esa vaina de que estaba el balcón abierto. ¡Cierren la puerta que se va a batir! ¡No! Se te iba la puerta y sonaba ese portazo. ¡No jodas! Inmediatamente uno abría. ¡Se me fue, se me fue, se me fue! ¡Perdón, perdón, se me fue! Y tu mamá... ¡Libre Dios! ¡Libre Dios! ¡Que se te haya ido de verdad! ¡Claro, no es! Tú que tú de una manera contestataria tires la puerta, bueno, a la coñaza que te meten. Y me agarraban por aquí para que el cerebro entrara como en... Se situara dentro del coco. Me agarra... ¡Mira, vale! ¡Y uno, coño, no! Era una electricidad que uno sentía en el cerebro. Una vaina muy fuerte. Métele un jalón de patilla a una gente hoy día en... Gracias, mami. En la cabeza para que tú veas que te llega la policía. La que no aparece por la carretera. Te llega a tu casa y dice... El niño llamó el 911 para decir que lo están amenazando. Yo digo, si nosotros en los años 80 no hubiesen criado y nosotros hubiesen tenido la oportunidad que me iba a llamar a la PTJ. La PTJ es el cuerpo policial de mi país. De los años 80. Si nosotros hubiéramos llamado a la PTJ para decir... Mi mamá me amenazó que me iba a caer a correazo. Y llega la PTJ a la casa. Mi mamá le hubiera dicho, lléveme a mí. Porque lo voy a matar a coñazo. O lléveselo y sálvelo. Pero quédeselo. No, mamá, que no me lleve. ¡Lléveselo! A ver cómo coño lo cría esta bestia. Ahora no se dice nada de... Los que nos decían a nosotros de niño. Nos decían cosas terribles. Yo había visto, pero como tú nadie. Y como solo demás. Porque yo veo a los hijos de Flor y los... Ellos, oye, entienden. Tú no entiendes. Tú estás entendiendo lo que uno te dice. Y uno... Sí, sí, estoy entendiendo. No parece. Yo no oigo a nadie hoy en el Publix. En los supermercados de aquí. A un Walmart. Nadie diciendo eso. Aquí no se puede. No, aquí los niños mandan. Solo es con los... La mamá, quiero tal baile. La mamá... No, por favor, no hagas un escándalo otra vez. Empiezan que es con terapia. Respira profundo. Exhala negro. Respira morado. Imagínate que un punto violeta la llama violeta. Te posee. Empiezas a llamar a Connie Méndez para poder, tú sabes, entrar en luz posee de eva, de bolas. Porque aquí los carajitos te hacen escándalo. Y los... Yo veo los... A mí me mandan muchos videos, pero me parecen como muy violentes. Los carajitos haciendo escándalos en los supermercados. Yo nunca eso en mi país. Nunca, nunca en mi país lo vi. Un niño en Alcada, en el central madirense. Un nuevo supermercado de allá. Haciendo un escándalo de agarrar unos tomates y tira. Ah, bueno. Hasta el portugués le mete su coñazo. Hasta el portugués viene y saca la correa. ¡Guac! ¡Guac! Y por las piernas. ¡Vámonos! Ahora decir eso, ustedes son unos seres violentes. ¿Saben que ahora, muchachos, la cosa está cambiando mucho? La gente está cambiando mucho. No sé, yo no sé cómo son las tendencias nuevas. La gente, ella, cosa, nube, cactus. Soy árbol. Soy los gemelos fantásticos. Actívense. En forma de cubo de agua. Soy galáctico, soy tierra, soy mar, soy sol. El otro día puse un video de una muchacha que dijo, soy todo, soy el mundo, soy el universo. Ah, bueno, yo dije, la locura, o sea. Y ahora hay que llamarlos así. No, no, soy vaina, soy viento. Ah, bueno, está bien. O sea, los niños de hoy vienen con... Y ustedes lo saben porque ustedes tienen esa verga en la casa que no saben cómo hacer. Hay que darles con un palo. Para allá. Para allá. Y el niño, ah. Para allá, cálmate. Hay que darle con un spray. A ver qué pasa. Si tienes un list que está a punto de vencerte, te faltan seis meses o menos. No esperes que se venza. Ven con nosotros y descubre los nuevos modelos de Kia en arroba Saudei Kia. Tenemos ya dos lugares para que te acerques y disfrutes del gran menú de opciones que tenemos para ti, Miami y Homestead. Y, por supuesto, una página web increíble con todo el menú para que vengas, veas las posibilidades, los nuevos modelos, las naves que tenemos para ti, las camionetas, los carros, hasta carro eléctrico con el cuero vegano. Eso no lo había visto en tu vida. Así que entra ya, arroba Saudei Kia y nuestra página web, www.saudeikia.com y disfruta ya del modelo que te conviene para ti y toda tu familia. ¡Gracias!